Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta creatina Realmente hice una búsqueda intensiva por Google Y no la encuentro de manera independiente Siempre la encuentro en combo con algunos suplementos Y prácticamente la regalan Entonces me llama muchísimo la atención La encuentro mucho con la Super Mega Gainer La Super Mega Gainer, bueno les voy a mostrar Vamos a hacer el ejemplo, vamos a buscar la Super Mega Gainer Para que ustedes vean, esta que aparece acá es de 5 libras Les quiero mostrar algo porque es que prácticamente la regalan Ojo con eso, Super Mega Gainer de 5 libras Vamos a mirar la Super Mega Gainer de 5 libras Vamos a buscar Miremos el mercado libre para comparar algunos precios Yo les voy a decir cuál es el más acertado El precio más acertado, más frecuente es de 84 mil Estaría bien Este precio ya prácticamente es para comercialización Prácticamente, sin embargo Esta proteína se encuentra muy, muy, muy económica Pero bueno, digamos que valga 61 mil pesos Digamos que valga 61 mil pesos Acá estarían vendiendo este combo A 70, 80, o sea con 27 mil pesos más 27 mil pesos más Y obsequian esta creatina que es la que les quiero mostrar Y estos tres sobrecitos que realmente no valen mucho Cada sobre de ese debe estar valiendo unos 2 mil 500 pesos Aproximadamente Sobrecito de Energy Normalmente los venden Venden más Venden todo el sobre Como unos 25 sobres de esos Bueno Vamos a analizarla No se ve la tabla Pero podemos realizar algunas deducciones Como las siguientes La marca Muscle Pro No la encuentro No encuentro la marca para serles franco Nos dice que es una creatina Más glutamina Glutamina Un aminoácido Que se vende para recuperar Para recuperar especialmente Un recuperador Por excelencia Aunque con evidencia científica intermedia Ok Todo en uno Nos dice el all in one En el costado izquierdo Ustedes no alcanzan a ver Pero pues ya pude verificar Y dice que tiene 2 gramos de HCL Y 2 gramos de glutamina 2 y 2 El colágeno hidrolisado Que dice en la parte superior derecha Colágeno hidrolisado No tengo ni la menor idea Donde se encuentra No tengo ni idea Donde se encuentra ese colágeno hidrolisado Porque 2 gramos y 2 gramos Son 4000 miligramos Quiere decir que por servicio Son 4000 miligramos No está la tabla nutricional No se encuentra exactamente el producto Pero Ahí nos daría exacto Para 4 cápsulas 4 cápsulas ¿Cuántas cápsulas trae este producto? En esta presentación Trae 100 cápsulas ¿Listo? ¿Cuántos servicios nos alcanza? Nos alcanza para 25 servicios Quiere decir que usted se tiene que tomar 4 cápsulas de estas Para obtener 2 gramos de creatina HCL 2 gramos de creatina HCL Este producto Me genera mucha duda Por eso lo busqué Porque prácticamente Lo regalan Prácticamente lo regalan En algunos combos Y las personas Se dejan llevar A veces por eso Porque les den otras cosas Sin fijarse En la calidad Y exactamente En que Producto Que producto está Consumiendo Y como tomarlo No sé Es que Profe ¿Cómo me tomo este producto? Y viene casi siempre Con la Super Mega Gainer Y otros combos Muchachos No se dejen Persuadir Por un regalo De un producto Que realmente Prácticamente Sale regalado A mí me dejaría Bastante duda De inquietud ¿Sí? Y aparte de eso Que no la conseguí Si ustedes la consiguen Les encargo la página De la marca Si encuentran En la landing page Si la encuentran En otro lugar No se encuentra Fácilmente Yo por ejemplo No la encontré La estoy mostrando En Mercado Libre Junto Al combo De Super Mega Gainer Pero sola No la encuentro Entonces Para concluirles Tiene solo Dos gramos De HCL Le haría falta Un gramo más ¿Sí? Como para completar La dosis del HCL Visualmente son tres Tiene dos gramos De glutamina Que en mi opinión Seguiría siendo Algo insuficiente Vienen cápsulas Se tienen que tomar Cuatro Y le alcanza Para veinticinco Y usualmente Viene casi Regalado En este caso Cogiendo el precio Más bajo De la Super Mega Gainer Eso saldría Como en veintisiete mil pesos Cogiendo el más Más bajo Si yo cogiera Este de setenta y uno A ochenta A noventa A mentira Acá saldría como A veintisiete Si fuera este precio Y aquí saldría Con la más Con la más económica Saldría como A treinta y seis mil Treinta y siete mil pesos Ahí les dejo Este producto Que me genera Bastante inquietud Esta creatina Si les gustó Recuerden Like Compartir Suscribirse Y dejar Sus comentarios Y como siempre Caballeros y señoritas Costado superior izquierdo El logo Presiona Los suscriptores Y en la parte inferior izquierda Nuestro video recomendado De hoy